A-a-a raspa esa mierda, te voy a hacer una comida Battle Royale Yo raspa a ver ¡Evoid el gas! ¡Increíble! ¡Encreíble! 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 Vale Paso, no dejeza, está acá ¡Ehalty targets been found! ¡Killh' 4 4 ¡Increíble! I'm taking fire Oye, tíííí a bohá Oye, tíííí a bohá Oye, menos delante Estoy bien, morito ahí ¡Hit! ¡Hit! Muere, muere, muere ¡Hit! Verga, marido, el pinche tenía pinga de armas, ¿no? Vale, espera Bueno, no pinga de armas, pero si está ahí errado, ¿sabes? Esta bicha es buena, marido Marking AR for retrieval A E3 tiro Con 3, no, vamos ¡Hit! No está el carrito, ¿no? ¿Por qué? ¡Hit! 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 Si me cae la... Mira, 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 viene uno Si caso una, no Allá arriba había uno pero no lo logré ver ¡Hola Ale! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Enemy soldier incoming! ¡Ah, joder! ¡Marito! ¿Qué ha ido? ¡No! ¡Qué hueá! ¡Qué ha hecho! ¡No, no, no! ¡Ya está ahí, ya está! ¡Era ese coño madre! ¡Hasta! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! 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 ¿Tenés escudo, Kota? Vamos a tratar de buscar el check aéreo Vamos a tratar de buscar el check aéreo La casa va a ser la más alta que va a quedar en el sitio No se va a cerrar para allá No rico, podemos agarrar el carrito Bueno, el carrito, el pután entiende, la mierda es Fonicular Fonicular Fonicular, cerca de un enemigo No, el binocular te rasca Porque es debil Pfff Pfff Huevo Jejeje Precargan, prefieren Prefiero un fonicular ¿Donde? ¿Donde? El, hay gente Hay gente de aquí. Si, 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 si. Madre, ¿cómo me atrasta de agarrar? Carga, lo que pasa es que no, no. Ya había fallado. Ahí, ahí. Listo, que me he hecho tu arma, joder. No, no. ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? Hecho la carta. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Hay un poco de gente, madre. Nos cayó una atrás. Pero no tengo visual para rematar. Está teniendo una la cirulina, madre. Lo pude rematar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Le damos en el pelicular o no? No, 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 no. Yo diría que... Yo diría que... Trataré de... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver. Vamos a ver si nos podemos agarrar de esto. Voy para allá arriba, voy para allá arriba. Vamos a ver. 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 Hay gente aquí. Hay gente allá frente... ¿¡ et rumah el terrestreлек? ¡¿ Cuál está correcto?! Si, ahí no. Ahí en la casa del terrestre. En la casa del poder. En la casa del tuyo, el terrestre. En la casa del tuyo. ¿Alguna directamente? Está recibiendo un en el poder. ¡Oye eh! Es la puerta deluelano. Sé que no está inconsciente. ¡Pues la, unquote traitor! ¡Está bien! ¡No! ¡El bunker está más largo! ¡Están tirando con... ... un silenciador, marek! ¡Están en su casa! ¿Qué es la cabeza? ¡Está en su casa! ¡No, no puedo ir. ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Ya, se hizo! ¡Vamos! 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 Tengo una caja de balas, de minicción, para derrotar la granada. Está desfiel. ¡Vado! ¡Ohh, wende, wende! Oh, todo. ¡Anda pudo! ¡Ahí surge mi libertad! Abatido, abatido Tirale un Codete y cremácalo Otro más No tengo, Maril Agarralo, manténlo, manténlo, manténlo Abatido Bueno Marilón, lo sacaron Aguanta, aguanta Tengo una caja de bala, ¿cómo están de bala? Salta esa mierda Salta, salta Vámonos, vámonos Está abatido Por el décil Por el décil Décimo, no te esperas No hay nada Comprá, compré, un UAE Rápido, está ahí en el helada 5 Remain, stay shot No hay alcance, no hay alcance Falta mascaras de gas y toda mierda Están todos fantasmas, mariscos No pillo a nadie Voy por un UVB Verga, no me da chance 41 metros hacia adelante Pelo, Andrés 26 metros Me voy a meter en el edificio Me bajo uno Me bajo uno Me bajo uno que está poniendo hacia ahí Por otro lado Es bastante No me voy a dar, no me voy a dar Obligo esta gente Solo mira, solo mira Para acá, vamos, quedando Estoy peleando Y quedando Contra uno, gana la No me voy a dar ¡Pero venas! ¡Hueo! ¡Por Destroy! ¡Pero venas! ¡Pero venas! ¡Pero venas! ¡Pero venas! ¡Pero venas! ¡Pero venas! Luzo Arrega 7, 9 Víctora Bye